hola qué tal hola qué tal soy un mololo este mi mano es mi amigo el chenchu dile hola a esta gente chenchu hola a esta gente chenchu estamos aquí haciéndola haciéndola dejando bonica la ciudad subterránea de la juani de la casa la juani que la llamamos nosotros porque vive aquí la juani es una señora con el oído muy sensible se pilla unos rebotes que alucinas al por la mínima y hace uno un poquitico de ruido charlando con los amigos y tal y cual se pilla unos rebotes que los flipas la señora está como una como una regadera hasta la señora va a decir cabra ya has cambiado por regadera porque pues me parecía feo meterme con las regaderas así por la buena o sea un bloque de estos que no arde para ponerlo aquí y ahora ya tenemos esta zona ya segura toda la zona está ya segura muy bien esta zona ha quedado iluminada preciosa tenemos un arbolico blanco ahí para crecer tenemos el arbolico rosa aquí para crecer va todo de maravilla aunque habrá que ponerse a explorar a mí me urge psicológicamente de verdad lo digo me urge psicológicamente tener a la tener un pico con toque de seda para tener un pico con toque de seda para coger el hielo de la bueno ha crecido un arbolico de momento no me urge pero ahora me bajaré a poner bueno me urgiría me urgiría el arbolico si estuviéramos pensando que se me va a acabar la madera ahora al hacer la planta en medio ahí no puedo porque hay una escalera por eso no puede iluminar ahí vale ahora sí vale ahí tengo que dejar la escalera también vale vale todo bien quitamos el arbolico para plantarlo y que vaya creciendo el siguiente si eso vamos a hacer venga eso vamos a hacer pero vamos a coger también materia de esta clava a utilizar para decorar precioso el barrio usted a callar a manejar el barrio precioso precioso divino pues el volumen del ordenador está al máximo a lo mejor tiene alta la música del micrófono no se puede ser la verdad es que a mí me gusta oírme y me gusta la música lo que necesitaría sería un hacha de hierro y que además me va a hacer falta ya pero bueno ahora atendemos ahora atendemos ese otro problema que tenemos porque hierro arriba hay o sea que el problema es temporal pero muy bien muy bien estoy contento hemos avanzado bastante hemos avanzado bastante hemos recuperado hemos recuperado hemos estado hace un puede hacer un mes fácil que estábamos en esta situación pero me pero me siento por delante de donde estábamos un montón de de arbustico rosa de estos ya es le va a encantar a la juan y va a decir bueno tengo que tejerle unos vichillos a esto es va a decir la juan vale vale vamos bien vamos bien vamos bien ha salido el otro árbol ese se va a quedar ahí hasta que haya trabajado bastante arriba vamos a hacer el hacha de madera ese hacha de hierro para tenerla aquí buen rendimiento de nuestro productividad de nuestro ocurro así está lista ahora guardamos aquí esa de arriba es para los tesoros lo de arriba sólo para los tesoros las cosas de currar aquí abajo así que aquí ahora lo que tengo que poner es el hierro que son cosas de currar vale 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 podemos seguir cosas de currar todo esto me quedo uno me quedo el que está empezado pero no está terminado eso es el hacha fantástico guardo la mitad de estos aquí por seguridad y podemos seguir con nuestras vidas madera de repuesto como madera ya no me falta madera de repuesto y estas piedras las usaré en un algún momento dado en un momento dado se las piedras vale vale podemos seguir con la operación curro la operación curro vamos allá venga venga desde abajo de abajo me va a pillar lejos no estas tijeras están hechas 5 ya que poco mandura las tijeras pueden necesitar un montón de hierro para hacer mí y todo esto ya delimitado venga la otra esquina voy a delimitar la otra esquina ahí de momento de hambre muy bien se ha roto vale unas tijeras con mending hay que hacer mending de todo bueno 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 qué tal a bueno eso que a ver yo está me quedé a menos a menos contaros una cosa la semana pasada que teniendo en cuenta que lo grabo de tres en tres y este es el segundo eso quiere decir que la semana que viene todavía no va a haber producto todavía no no tiene sentido que lo pregunte ya tengo que esperarme al próximo cualquier pregunta que ellos haga que tenga que sea para que vosotros me digáis algo en los comentarios me tengo que esperar al próximo de que hablamos y entonces ya vemos vosotros ya sabéis cago en 10 ya sabéis seguro que ya sabéis alguna medalla de skate con el 10 no me la contéis que yo el yo que veáis el yo que vosotros estáis viendo lo estáis viendo a través de una ventana temporal y está hace está grabando esto el 23 de julio en el estreno de el día después del miércoles que se estrenó el jueves que se estrenó 23 no 25 25 de julio entonces la ceremonia inauguración de las olimpiadas en mañana y yo no lo he visto entre mucho menos he visto las las medallas del skate no me vayáis a espolear aunque quedan algunos porque sé que en los primeros los primeros torneos que iba a ver son los son los masculinos que van a ser varias van a durar varios están en varios días separados y tal y luego alguna semana después en agosto es es el femenino los dos están genial yo me lo voy a tragar todos los que no voy a tragar porque me molo un montón el año el último las últimas olimpiadas como como lo que se hacen voltereta y de todas en todos los trucos de todos los trucos del toni hop lo hacen pero lo hacen de verdad y siempre si esto es de un videojuego esto no lo puede hacer el ser humano en la vida real pues si lo hace y luego salen las chicas que son chiquitina y que hay una hay una chiquitica me parece que es americana que chiquitica que tiene el centro de gravedad abajo y que como tiene el centro de gravedad abajo la tía no veas que voltereta da ahí patineando tiene una ventaja genética para este deporte molaba un montón pero claro de eso hace unos años no sé si hasta qué edad le dejan a uno al toni hop le dejarían presentarse a las olimpiadas hasta qué edad puedo uno las olimpiadas aunque yo creo que ahora ya lo hace ya sólo por diversión por aquello de que tiene si no tiene 50 años tiene 60 pero bueno así en la vida si en la vida así se lo hemos contado vamos a seguir aquí bueno esto va a estar dentro de nada esto va a estar dentro de nada esto va a estar dentro de nada esto es increíble lo que nos está cundiendo lo que nos está cundiendo y la semana que viene la semana que viene todavía voy a ir por detrás voy a ir todavía por detrás me cago todavía voy a ir por detrás en las olimpiadas no me conté nada en los comentarios que si me lo comenté en los comentarios lo veo antes de de que llegue el día me spoileí la medalla me voy a pillar un rebote bueno los arbólicos hay que separarlos porque se me van a montar con que yo quería hacerme aquí una barandilla de flores me quería hacer yo aquí una barandilla de flores no me voy a poder hacer porque se me pegan los arbólicos así que los arbólicos va a haber que separarlos y cómo voy a hacer para separarlos voy a despejar esta zona y voy que aquí había un caminico así tiki 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 está tan deshecho que no hay quien lo reconstruya así que voy a limpiar voy ahora voy a despejar toda la zona de ahí y eso va a ser la zona de los arbólicos vale iluminamos un poquitico por aquí por gusto vamos a ponerle algún algún floripondio por gusto también aquí a ver dónde aquí ahí voy a poner los floripondios ahí están a ver desde aquí no veo dónde busco los floripondios no voy a poder poner los de aquí sí porque me parece que es ahí ahí va a ser tres floripondios puse verdad sí entonces el sitio correcto bueno no sé yo parece que los he puesto bajos en los de este lado si los de este lado los he puesto bajos en realidad no van aquí no tengo ni idea de dónde van para que queden igual desde arriba a lo mejor lo veo míralo ahí es donde van ahí van los floripondios seré capaz a ver si soy capaz ese no ahora aquí lo mismo web web ahí van los floripondios muy bien tengo mis floripondios aquí en de alrededor dejando bonico todo iluminando todo para que quede así con más bonico y ahora hay que despejar toda la zona que haya de allí hay que despejar toda la zona que haya de allí para poder plantar nuestros arbólicos de verdad bien hechos que no es esa de ahí es la de ahí bueno 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 pues no está mal no está mal no está mal no la veo porque me la tapan los arbólicos pero hemos limpiado bastante o todavía tenemos que limpiar un poco más ya no nos caemos a la lava si todo va bien y lo hemos hecho todo bien ya no tengo por qué mirar para abajo porque no me puedo caer a la lava porque lo he dejado todo estupendamente porque soy la caña soy la caña la caña es la chica esa bajica del skate es que una americana rubita chiquitaja ya veréis bueno ahí seguro que ahora hay los japoneses que hay que sale una cosa una cosa así luego llegan los japoneses y arrasan tienen una capacidad de de adoptar las cosas y petarlo como ninguna otra cultura esa gente es así luego si me dijera jo pero es que eso es los japoneses están haciendo están haciendo como se llamaba esto suplantación cultural creo que si no suplantación cultural era están haciendo suplantación cultural luego si les pasara a ellos que y luego resulta que a ellos les encanta ven ven que gente de otras culturas hace cosas 100% japoneses y dicen oh qué felicidad qué orgullo ojalá lo disfruten un montón no puedes ponerte kimono porque no puedes ponerte kimono porque eso es apropiación cultural de japón y luego resulta que una accidental se pone kimono por japón y todo el mundo le sonríe todo el mundo dice mira hola qué guapa qué guapa está y tal no sé qué las señoras le arreglan el lacito por la calle está torcido el lacito ven aquí esto me debería preocupar no sé yo si eso me debería preocupar lo que sí me debería preocupar es que estas losetas molestan y están muy en medio y me las voy a cargar me las voy a cargar para tener la zona despejada poder iluminarla bien y tener ahí la plantación de árboles bien puesta y poder atenderla qué va a suponer eso llenarme el bolsillo de porquería de piedras de éstas que luego voy a tener bueno la tengo para arreglar otros sitios luego quieras que no de alguna utilidad le sacaremos aunque en realidad lo que queremos es conjuros de comando de libro necesito libros en blanco es urgente además como andamos de velas arriba he dejado velas arriba creo que no así que me las hago todas estas áreas estar muy iluminado tengo que inventarme todas las maneras posibles de iluminar muchísimo y traerlo todo para acá porque aquí no me puede faltar luz en este en este barrio no me puede faltar luz vale vamos a ver el primer árbol y con esto lo vamos a poner aquí mismo pero hay que seguir vaciando ¿por qué ha quitado la pala? no sé he abierto he visto la pala y he dicho ¿por qué estoy quitando la pala? y la he quitado y cuando la he quitado me has preguntado ¿por qué has quitado la pala? y la verdad es que no lo sé me ha dado por ahí y la he quitado o sea que además de hacer la propiciación cultural japonesa ahora además eres palí 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 palífobo que los que hacían mi propiciación cultural eran los japoneses haciendo skate porque es una cosa americana ¿no? no, skate puede hacer que le dé la gana a un deporte olímpico no es la propiciación cultural bueno que los japoneses seguro que los japoneses lo petan en el skate hay una española creo que este año compite una española no me hagáis mucho caso pero me ha parecido que sí si ellos la han visto ya no, el femenino creo que todavía no la han visto vale, vale, entonces, entonces, entonces habiendo despejado esta zona habiendo despejado esta zona ahora tenemos que traer aquí los arbolicos los vamos a plantar aquí en lugar de donde los hemos plantado entonces, vamos a ver como son arbolicos rosas de estos que luego se extienden, se extienden, se extienden y no sabemos hasta dónde llegan tampoco es que yo tenga todas conmigo de cómo lo tengo que hacer pero vamos a empezar a experimentar el primer arbolicos voy a plantar aquí ¿es el mejor sitio? no tengo ni idea de si es el mejor sitio o no es el mejor sitio si lo planto aquí cuando crezca ¿se me va a meter en casa? no se me va a meter en casa lo cual es exactamente, exactamente, exactamente lo que yo quiero y lo que yo pretendo ahora despejamos por aquí lejos porque estos arbolicos se extienden que es una barbaridad luego tendré que preparar andamiajes por la zona bueno, estos arbolicos luego crecen bastante para arriba antes de extenderse para el lado a lo mejor con un poquito así que lo despeje vamos a despejar todo el coso este de aquí además aquí hay lana gris que me va a venir muy bien luego para caminar sin hacer ruido claro, yo quiero hablar claro, vosotros estáis ahora mismo vosotros estáis en modo limpiadas porque por supuesto la gente que ve mi canal de Minecraft para ver vídeos de un mono que juega a Minecraft por supuesto por supuesto verás limpiadas por supuesto es una temática evidentemente yo quiero hablar de ya y no han empezado pero claro, es que yo sé que vosotros vais ya por viéndolas que las estoy viendo todo espero que estén los comentarios llenos de comentarios de oye, pues ha molado el skate vale, a ver que piense yo que piense yo si tengo uno ahí si tengo uno ahí tengo que quitar esto de aquí que me da pereza porque como es una piedra dura de esta que tardan en picarse me da perezón si hay que quitarlo hay que quitarlo si es que hay que quitarlo quitarlo hay que quitarlo hay una cosa que hay que hacer coger aquí y quitarlo en fin pues no voy a grabar tres voy a grabar solo dos a lo mejor para cuando para cuando grabe el próximo han empezado las olimpiadas seguramente porque si no, no habría episodio a tiempo vale el otro lo vamos a poner aquí otro arbolico de estos tricky floss la pondremos ahí iluminamos un poquitico ya veremos ya pondremos más y ahora sí hay que quitar este de aquí para ver no tengo tijeras este lo voy a dejar lo voy a dejar de caer por tratar no vamos a tronquitos de estos vamos a tener millones con el tiempo esto ya no hace falta es el trozo de tierra pero lo voy a dejar ahí quito el otro arbolico salto ahí vale para ese lado ya de caer y para este lado no llego ya voy a ver si ya de cae vale y ese de ahí está decayendo o le falta algún palito si está decayendo perfecto perfecto pues ahora ya vamos a ver nuestra casa súper bien y tenemos arriba un montón de plantas de estas y aquí tenemos más o sea que todo estupendo todo estupendo vamos a ver antes de que acabe el episodio de hoy vamos a ver divinamente lo bien que ha quedado la operación dejar mi casa ilumina y bonita vale ahora necesito de estos para poner en la planta intermedia ahora que ya estos que había aquí fuera todos me hago otras tijeras unas tijeras de repuesto habría que hacerle un mending a las tijeras no se te van a reparar porque con las tijeras no coges cosas que te den experiencia vale vamos a ver bien 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 vale vale la música es muy intrigante estoy haciendo una cosa no sale mucha intriga vale toca que intriga lo que voy a hacer ahora dios mío es que no podéis no podéis dejar de fantasearlo que está que ir a hacer que ir a hacer el mono que ir a hacer que ir a hacer el mono que ir a hacer que ir a hacer dios mío que ir a hacer el mono está rodeando el coso para que te vea la pared que ir a hacer que ir a hacer pasar pasar alrededor de toda la esta un un matojo rosa alrededor de toda la planta que ir a hacer el mono dios mío dios mío que ir a hacer el mono que ir a hacer también lo que estamos viendo ponerla os puede puede la intriga os puede la intriga el misterio la nave del misterio va a estar hablando una semana y que será lo que que será lo que va a hacer el mono que será lo que va a hacer el mono aquí así pues está haciendo como un murete como un murete todo alrededor no así de flores rosas vamos no sé cómo expresarlo a mí me ha parecido me ha parecido que que va por ahí la cosa no ahora me falta uno por poner aquí y ya está hecho magia habéis visto no lo esperabais bueno bueno ha sido bueno bueno qué sorpresa por ahí me he quedado sin palabras no puedes poner luces en los arbustos bueno pero puedo ponerla aquí 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 está afuera sobra esto hay que limpiarlo tendría que poner ahí otra cosa encima para iluminar mejor pero bueno de momento así está guay vamos a ver la casa de fuera ¿no? ¿queda algún musgo por aquí? estamos dejando todo limpito limpito estamos dejando todo limpito 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 chaval chaval os quejaréis os quejaréis aquí arriba se ve así la luz está azul parece que no pero luego sí que iluminan ¿no? tengo yo siempre el pálpito de que no deben iluminar un pimiento pero luego está bastante bien vale ahí crecerán los nuevos arbolitos pues ya hay que empezar a limpiar y coger tesoros y tal ¿no? a ver si encontráramos tesoros que tengan muchos libros planta intermedia preciosa podemos ponerle podemos ponerle otra banda de flores la vamos a poner luego otra banda de flores aquí así para arriba así aquí pero voy a necesitar más flores bueno pues pero ya tengo tijeras no va a ser un problema ¿esto dónde iba? a los lados delante de la columna delante y al lado de la columna o sea aquí delante y al lado de la columna es aquí vale tengo más plantas de estas arriba tengo más bueno 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 ¿cómo se va a ver de bonito esto es de fuera? ese uno uno alante uno para afuera uno alante uno para afuera aquí este uno alante uno para afuera aquí este uno alante uno para afuera aquí y ahora es sólo me queda este lado bueno 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 no habéis visto vosotros una ciudad de las profundidades tan bonita y tan y tan bonita en la vida vamos todo lo quito que es que me gustaría que tuvieras vamos a verlo desde fuera fuera mi preciosa mi preciosa casa de la ciudad del infernal de las profundidades mirada da gusto verla da gusto verla un parche y rosa y en medio de todo el perifostio este ahí top toplón ala poco tron bueno verse se ve no me mola tanto no esperaba yo me esperaba que quedara más gracioso pero de momento se ve a ver es que está hecha parches pero no voy a quitar los restos los trozos originales de ciudadano vale aquí ya hemos vaciado aquí ya hemos vacío antes más más hay una cabeza de esqueleto pero bueno siempre valdría como chenchu te importaría ser un esqueleto algún día en lugar de un zombi a mí es que yo soy yo sabe a mí no me a mí no me cambie de especie ya pero no sé para un hombre es para una urgencia tenemos 64 cabezas por ahí guardas todavía hay alguien que asegura gurú 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 quien asegura gurú gurú por aquí no sé toda esta zona la voy a llenar también cofres ahí no hay ahí me parece que tampoco vamos a llenar lo que yo quiero son libros bueno me van a dar velas a patas y una cabeza de esqueleto que bueno para tenerla pero esta zona aquí la quiero limpia porque si no no voy a poder ver no voy a poder planificar luego que tengo que buscar cómo es la estructura de los edificios de por aquí para recrear yo construir las salas de cero con maderita agónica se hace pero de primeras esto lo tengo que despejar a lo bestia que lo que hay alrededor de casa tiene que estar fácil de ver y de ubicar pon 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 aunque no no puedo llegar a esta escalera bien porque he hecho un agujero en el suelo que en el fondo es para los que hago esto y vivir y bim pom si no ni siquiera me molestó bueno la operación despeje va bien la que no quiero tener una pared en la puerta de casa porque quiero venir aquí a quiero llegar a casa fácil cuando esté huyendo de la señora de la juan y no si pudiera un horario aunque en el fondo sí pero tú puedes verlo para 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 el programa ya se acaba pero pronto volverá a empezar a la s ya se calla y aquí estará canta de fondo es un pesado para los episodios viene a que no te sientas solo eres tú estás haciendo los colores de verdad con lo que yo pensaba que me estaba metiendo contigo y resulta que el que canto soy yo quiere estar contigo la verás han quedado y flotando esto sea todo lo malo bueno esto lo podría reconstruir hacerme otra cosa aquí se acaba el episodio si ya voy hay que tiene un montón de cosas que quitar y acaso que tenemos esto iluminado pero no que no cunden a las luces no cunden a tanto tan oscuro tan oscuro los punticos estos parece que iluminan pero se comen la luz que es una realidad cuando lo quita uno todo esta porquería la verdad que se ve muchísimo mejor muchísimo mejor eso fuera venga ya está ya está reconstruimos esta sala y que hacemos aquí cuando la reconstruyamos y aquí o bueno íbamos a traer población hay que decirlo el plan el planning de aquí es que aquí viva gente pero claro tienen que estar a salvo y si palman porque pase lo que sea no pueden no pueden convertirse en musgo entonces hay que limpiar lo muy bien todo bueno no se convierten solo porque haya mudo no se van a convertir tiene que haber bloques de de huesos mucosos bueno si ya está venga si ya está hemos limpiado aquí el vino un poquito y y chapo gracias por los vídeos monete suscribirse al canal darle me gusta comentar sobre todo por comentar que es lo que me alimenta a mí la psique porque porque el estómago no me alimenta el canal nada no tengo no nos confundamos que de iluminación de repente a las que toñazo de repente también ya han crecido los arbolicos y a los que vienen que simpáticos se conectan no se conectan como yo quería perfecto pues está todo divino este agólico ahí mi casa ahí arriba muchas gracias por lo que yo muerto suscribirse al canal darle me gusta comentar sobre todo comentar que lo único que me alimenta a la psique porque este canal otra cosa que no sea así que no me alimenta a la muerte